Restaurante El Artista patrocina Sentir Cofrade. Muy buenas noches, queridos amigos. En nombre de todos los que hacemos Sentir Cofrade, feliz año 2012. Numerosos han sido los actos que han celebrado las cofradías cordobesas. Destaca los cultos en honor a los titulares de la Hermandad de la Estrella y también de la Hermandad de la Sangre. Sentir Cofrade quiere manifestar su condolencia a los familiares de don Juan León d'Arná, sacerdote que estuvo durante muchos años al frente de la parroquia de San Andrés Apóstol y recientemente fallecido. Igualmente queremos manifestar nuestra condolencia a las cofradías de Jesús Nazareno, de la esperanza y del buen suceso, pues este buen sacerdote era conciliario de las mismas. Pero también ocurrieron otras cosas que las mostramos ya en el sumario de hoy. Un año más, la Hermandad de la Esperanza alcanza el primer premio del concurso de Belénes organizado por la Fundación Cajasú. Sentir Cofrade quiso saber de primera mano las novedades que se producirán en la cabalgata oficial de su majestad, los Reyes de Oriente. El Ayuntamiento de Córdoba presenta a su majestad en rueda de prensa, solemnidad en los actos celebrados en la diosis cordobesa. El templo carmelitano se vio desbordado para escuchar las voces del coro de la Escuela Secundaria de Nui Caman de Estados Unidos. Sentir Cofrade compartió unos minutos con el joven artista cordobés Antonio Villar Moreno. En el concurso convocado por la Fundación Cajasú han obtenido premios las siguientes hermandades. Primer premio, Hermandad de la Esperanza en Calle Escañuela. Ascesi, obtuvieron Ascesi las Hermandades del Calvario en Plaza San Lorenzo I y la Hermandad de la Misericordia en la Plaza de San Pedro XXIII. Y recibieron mención especial la Hermandad del Rescatado en la Plaza de Cristo de Gracia, la Hermandad de la Sentencia en la calle Menéndez Pelayo Sin Número y la Hermandad de la Expiración en la Casa Hermandad. También han sido premiados los instalados de las parroquias de Santiago y Santa Victoria, así como el Centro Cultural de San Hipólito. ¡Vaya! ¡Vaya otro villantico! En el portal de Belén, en invierno es primavera, que el Mesías ha esperado, en Jesús baja la tierra. ¡Vaya! 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 ¡Vaya otro villantico! En el portal de Belén, hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño que está en la cura. ¡Vaya! 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 ¡ ...de Belén, nació un clave el encarnado, que por redimir al mundo, se ha vuelto lirio morado. Sentisco Frade quiso saber las primeras manifestaciones de las novedades que habrá en la cabalgata de los Reyes Magos. Por ello, nos desplazamos al Palacio de Oribe para entrevistar a la responsable de Tradiciones Populares, la delegada Amelia Caracuel de Lormo. Como decíamos en nuestro sumario, hoy hemos querido visitar el Palacio de Oribe, donde tiene su despacho la delegada de Tradiciones Populares, Nani Caracuel de Lormo. Nani, bienvenida a Sentisco Frade. Bienvenido a mi casa y vuestra casa. Oye, Nani, muchas novedades en la cabalgata de Su Majestad de los Reyes de Oriente, que comenzó ya el día 30. Una novedad. ¿Qué pasó el día 30? Pues, el día 30 hubo un paseo a caballo, una comitiva con lo que le denominamos el cartero real, para ir recogiendo todas las cartas de aquellos niños que a su paso se las quieran entregar. Y finaliza, o finalizó en el Palacio de Congresos, donde en torno al Berén, que allí ha instalado, pues, estuvo un tiempo el Paje, donde se dedicó a recoger, pues, esas cartas de aquellos niños que quisieron acercarse. Nani, ¿eres consciente que hay cientos de cordobeses que están expectantes a ver lo que va a ofrecer este año el ayuntamiento en su cabalgata? ¿Eres consciente de ello? Soy consciente porque ya nosotros en campaña electoral prometimos un cambio en muchas delegaciones, en muchos temas de ciudad, y uno de ellos, que llevábamos en nuestro programa electoral, fue darle un cambio también a la cabalgata de Reyes Magos. Por lo tanto, soy consciente y con ese espíritu he trabajado con un espíritu de cambio, pero no solamente ya de cambio en cuanto al diseño de la cabalgata, que también se le ha dado más importancia y el interés que debe de tener una cabalgata de Reyes Magos, que es la adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús, así como la visitación, como la anunciación, se le ha dado, pues, esa categoría y ese prestigio que debe de tener. Eso ha sido un tema, después también otro tema, el realce, una cabalgata de Reyes Magos de una ciudad como Córdoba, que ha sido candidata a la capitalidad cultural y demás, no se podía permitir tener una cabalgata de un nivel tan bajo como la que yo, en mi conocimiento, pues, tenía. Entonces, con ese espíritu y, desde luego, con la colaboración de muchísimas empresas, pues, hemos realzado, pues, todo lo que es, en cuanto a vestimenta, en cuanto a carrozas, le hemos dado el nivel que creemos que debería de tener la cabalgata de Córdoba. Lógicamente, soy consciente también de que necesita más cambios, pero este año, pues, no ha dado para más y lo que hemos hecho, tengo que decirlo, en primer lugar, la colaboración de muchas entidades que han permitido y han donado al ayuntamiento, pues, eso que se va a quedar en el patrimonio municipal. Y tengo que agradecer también la labor, ya no solamente profesional, sino que también el cariño y toda la ilusión que le han puesto a unas personas que han estado trabajando, junto a muchas más, lógicamente, pero, concretamente, este cambio tan espectacular ha sido a la labor, gracias a la labor, al trabajo, al mimo, al cariño, que le ha puesto una empresa de aquí, de Córdoba, y tengo que recargar lo de Córdoba, porque otro año el dinero se iba afuera, una empresa de aquí de Córdoba como es la empresa de Antonio Villar, de confesiones de Antonio Villar, y todo el equipo que lleva consigo con él, un montón de mujeres que durante muchísimos días han estado desviviéndose para que sea la mejor cabalgata de Reyes Magos, como yo ya anuncié en su día. Vamos a también estar en el programa de hoy, a estar precisamente Antonio Villar, por dos motivos, porque es, como tú has dicho, protagonista de esta primera cabalgata de vuestro gobierno, y además porque Escofrade ya, por esa Escofrade ya es primordial que esté en nuestro programa. Pero, en ese cambio tan brusco, porque es brusco, ¿le tiene miedo Nani Caracuay? Yo no tengo ningún miedo. Siempre que afrontamos... Lo que tengo es mucha ilusión, soy consciente que, como todas las cosas en la vida, tendrá sus críticas y habrá a quien le guste más y a quien le guste menos. Pero, ¿qué va? Estoy muy orgullosa porque creo que cada fiesta, sea la que sea, debe tener su propia identidad. Y lo que no se puede permitir es que una cabalgata de Reyes Magos haya perdido, en estos años atrás, según mi criterio, la identidad propia, como tampoco estaría de acuerdo con que cualquier otra fiesta, sea la que sea, o sea, los propios patios de Córdoba, pues en vez de esos patios no fuéramos al campo de Peroles. Pues yo no permitiría eso, ¿no? Y como además lo que me toca a mí, y por la competencia que tengo, es lo de tradiciones populares, pues el espíritu mío es recuperar las tradiciones populares, pero con el propio sentido de lo que es la tradición y de lo que es lo que se representa en cada momento. Ahora mismo estamos hablando de cabalgata de Reyes Magos, pues yo creo que le hemos dado a la cabalgata de Reyes Magos el sentido que debe de tener la cabalgata. Hemos hablado de ese contrato, o esa colaboración de los talleres cordobeses de Antonio Villar, pero ¿qué novedades va a presentar la cabalgata 2012 al pueblo de Córdoba? Algo que fuera ya fuera de lo común. Pues fuera de lo común no va a presentar nada, porque todo está dentro de lo que es común, de lo que es normal. Lo que es, lo que es, en una cabalgata de Reyes. Efectivamente, sí que va a haber unos, como he dicho antes, unos trajes espectaculares, no solamente de los Reyes Magos, sino también de los trece pajes que acompaña a cada rey mago. Va a haber también, los pajes este año no van en Carrosa, eso también casi lo estoy dando en primicia. Los reyes este año, los pajes, el principal paje va en Caballo, que también es gracias a la colaboración, en este caso, de Córdoba Ecuestre. La verdad que hemos trabajado mucho para que muchísimas instituciones colaboren con nosotros y lo hemos conseguido. Y porque hemos conseguido esa colaboración y porque hemos sabido gestionar bien, pues también como otra novedad bastante importante para esta cabalgata, es el ahorro que se le ha hecho al Ayuntamiento de Córdoba en 48 mil y pico euros. Entonces yo creo que eso es también un cambio bastante importante. Conseguir una mejor cabalgata, un patrimonio municipal y además un patrimonio que se ha hecho íntegro aquí en Córdoba, que no hemos tenido que acudir a algún sitio. Luego, si queremos eso traducirlo, incluso en puestos de trabajo, pues durante X días hemos podido dar también la oportunidad a muchas personas para que puedan estar durante el tiempo que haya durado el desarrollo de esta o la elaboración de toda esta cabalgata, hayan podido estar también pues trabajando. Otro de los aspectos que se preguntan los cordobeses es el por qué utilizar el caballo, porque eso ya está en el ambiente, van a utilizar caballo para los pajés, ¿por qué? Pues este año ha tocado el caballo y otro año pues tocará otro elemento, lo que sea. Y este año el caballo, porque realmente el caballo está muy identificado, está muy integrado con lo que es nuestra tierra, que también muchas veces nos olvidamos de lo nuestro. Y el caballo pues ha sido un animal que en nuestra tierra también durante muchos años ha dado muchos puestos de trabajo, y porque el caballo no es solamente el caballo verlo en la calle, sino que el caballo, y eso es el que entiende de caballo, que precisamente no soy yo, sabe lo que hay detrás, la empresa que hay detrás de todo eso. Y entonces yo creo que por qué no empezar este año con los caballos, que es algo tan nuestro, tan puramente cordobés. Otro de los aspectos que llama poderosamente la atención es, sin lugar a dudas, las carrozas. Este año, ¿quién son los encargados de elaborar las carrozas? Porque también aquí hay variación. Sí, este año, otro año, las carrozas se han alquilado fuera, como he dicho antes, y este año pues se están elaborando las carrozas, en parte pues lo siguen elaborando las mismas personas que lo venían haciendo hasta ahora, que es la empresa Cachinero, que se ha dedicado de lo que son las carrozas infantiles. Esas sí son alquiladas, porque he querido, quiero que cada año los niños tengan lo más novedoso, entonces me parece como hacernos con algo que a lo mejor el año que viene va a estar desfasado. Eso por un lado. Y después, por lo que son las verdaderas carrozas bíblicas, por llamarle de alguna forma, pues se ha hecho también en la empresa de Antonio Villar, que aquí tengo también que resaltar que a otros años la agrupación de cofradías ha tenido también su papel, y este año pues hablamos con la agrupación de cofradías para ver si era posible que la misma persona, para que saliera todo con una uniformidad, se pudiera hacer. La agrupación de cofradías, a quien yo tengo que agradecer también, su grano de arena en esta cabalgata, nos dio el ok para que fuera la misma persona y pudiera salir todo en esa uniformidad y con ese realce que nosotros queríamos darle a esas carrozas. Las carrozas de sus majestades, he leído por ahí que son patrocinios de casas importantes de Córdoba, de empresas cordobesas, pero ¿también la están realizando los talleres de Antonio Villar? No, no. Cada empresa, sea el Corte Inglés, Cajasur, que son las dos empresas tradicionales que todos los años vienen aportándole al ayuntamiento esto, cada empresa pues está elaborando la suya y ahí pues se le pidió en su día que hubiera tenido un poco de uniformidad en color y tal y cual, pero hemos respetado profundamente en el diseño y como cada cual quiera presentarlo. En cuanto a los aspectos de novedades, ¿va a haber alguna otra o ya...? Pues sí, va a haber otra novedad bastante importante, que es la más importante, vamos, la más... porque no supone un cambio, supone un añadido, que es que el alcalde, la corporación municipal presidida por el alcalde, recibirá a su majestad de los reyes magos en el ayuntamiento de Córdoba el día 4, o sea, el día 5 a las 4 de la tarde y los reyes llegarán en coche de caballo y saldrán en coche de caballo de la puerta del ayuntamiento, se montarán en su coche de caballo una vez que el alcalde le haya hecho entrega de su carta y recorrerán lo que es la parte de la judería y irán al encuentro de su comitiva que le estará esperando en la plaza de Santa Teresa. Eso es una novedad añadida a lo que ha sido otro señor. Y además va a ser algo muy bonito porque irán, lógicamente, los reyes con sus trajes, con sus huesos, podrán lucirse y también podrán recorrer ese recorrido que es tan maravilloso y también la gente que puede llegar al ayuntamiento donde van a llegar los reyes y pueden conocerlos como de una forma más cercana que cuando vayan montadas las carrozas. En ediciones anteriores, su majestad, antes de la propia desfile de la Capulcata visitaban centros de acogida, bien de mayores o bien de la Cruz Blanca. ¿Existen otros sitios, otros centros donde los reyes magos van a visitar? Este año irán a visitar los dos centros que tradicionalmente vienen haciendo, que es la de los hermanos de la Cruz Blanca y la residencia de mayores municipal. Lo que pasa es que hay un cambio también, que no se va a hacer el mismo día porque no da tiempo. Entonces se va a hacer al día siguiente, el día 6, a las 10 y media de la mañana, donde los reyes también, y además tengo que agradecer el que se hayan prestado también, a estar dispuestos el día 6 a visitar estos centros y a repartir un poquito de alegría y de ilusión a estas personas. Ya nos queda poquito tiempo de nuestras charlas interesantes, por supuesto, por ser el primer año que afrontáis este reto. ¿Qué le van a echar los reyes a Amelia Caracón? Si se puede decir, claro. Pues la verdad, la verdad que si soy sincera, es que no me ha dado tiempo a pensar que quiero. O sea, que no has hecho la carta. No, porque he estado tan cogida con el trabajo, que la verdad que no he tenido tiempo de escribir la carta. Pero no os preocupéis, que escribiré la carta y yo también se la entregaré en manos a los reyes. Y yo desde luego, para toda Córdoba, y ya dije en su día, el día de la presentación del rey, que se hizo tras una suscripción popular, ya dije que para mí, como política en estos momentos, como responsable en el área que llevo, pero que yo durante más de un mes, porque desde el mes de septiembre estamos trabajando en todo esto, para mí la ilusión sería, y lo digo sinceramente, es que dos niños de Córdoba, Rú y José, pudieran estar ese día viendo la cabalgata, pudieran estar en las calles. Esa era mi ilusión como política. Después, bueno, pues tendré que escribir la carta, porque no he tenido tiempo, la verdad. A propósito, ¿quién van a encarnar los reyes este año? Pues este año, como todos los años, el rey negro puede ser un federativo de la Federación de Peñas, que es el responsable de patrimonio, el vocal responsable de patrimonio de la Federación de Peñas, que me parece que se llama Manolo Carmona. Después, otra persona que fue el que salió de los 556 aspirantes al rey, que se llama, se me ha ido ahora mismo el nombre. Bueno, pero... Y después, otra persona que ha elegido directamente el alcalde, hombre del ayuntamiento, que es Quisco García, que es un empresario, tiene un restaurante, y es una persona que yo, lo que siempre me hace a mí más ilusión es ver la ilusión de los demás. Y yo, cuando veo a esos tres reyes con la ilusión que tiene, pues para mí yo creo que el trabajo que hemos hecho ya está en parte pagado. Finalmente, Nani, ¿cómo te gustaría que recordase en los cordobeses esta primera cabalgata? ¿Cómo te gustaría que dieran? Pues, no sé, un titular para tu cabalgata. Pues, efectivamente, ha habido un cambio. Efectivamente. Pues ahí está el titular de Nani Caracuel del Olmo, delegada de Tradiciones Populares y máxima responsable de la cabalgata de Reyes 2012. Nosotros continuamos en Sentisco Frade y vamos a ir con otro protagonista, en este caso, con Antonio Villar, el responsable de todo lo que nos ha hablado Nani Caracuel. Sin movernos de este Palacio de Oribe, el Ayuntamiento presentó a sus majestades los Reyes de Oriente en rueda de prensa. Seguimos estando, pues, en el Palacio de Oribe. El Palacio de Oribe fue el escenario de la presentación a la prensa de los Reyes Magos 2012. Al acto asistieron las delegadas de Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Córdoba, María Amelia Caracuel del Olmo, el presidente de la Federación de Peñas, Francisco Castillero Rey, y sus majestades los Reyes de Oriente, Melchó, Gaspar y Baltasar. Que, además de implicarse en todo el proceso organizativo, colabora en la seguridad, en la organización de las personas, en los productos a repartir, en cada una de las carrozas, la reposición de estos productos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero agradecer especialmente tanto al presidente como al equipo de gente que él pone a disposición en esta fecha para que todo salga a lo mejor. Quiero agradecerle su colaboración. Se representa claramente en esas corrosas que yo he llamado bíblicas, pues se representa perfectamente la anunciación del ángel, la visitación de Santa Isabel y la adoración de los pastores y de los Reyes Magos al Niño Jesús. El tercer cambio que yo puedo resaltar en esta cabalgata de Reyes Magos es la majestuosidad de los Reyes y de los Pajes, donde este año, como ya habéis podido ver, estrenan trajes que quedarán formando parte del patrimonio del Ayuntamiento. Que disfrutemos todos los cordobeses de este momento y nada, que este año os portéis tan bien como este año. En esta nueva edición, su majestad de Oriente estarán representados por las personas de Francisco Rodríguez González, Melchó, Quisco García, Gaspar y Manuel Carmona, jurado como Baltasar. Solenidad en los actos celebrados por la diócesis de Córdoba. Como siempre, estas noticias nos las trae el sacerdote canónico de la Santa Iglesia Cátedra, José Juan Jiménez Cueto. Hola, muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar, como cada martes en nuestro programa, Sentir Cofrade, en esta ventana, la información de nuestra diócesis de Córdoba. Antes de nada, pues felicitaros el año nuevo a todos, que sea un año de bendición y, sobre todo, un año para crecer en la esperanza, ya que todo el mundo y todo a nuestro alrededor nos habla de una crisis y de las grandes dificultades para poder salir adelante. Creemos que también es bueno cambiar la actitud y mirar con otra perspectiva el futuro que tenemos por delante e intentar, entre todos, seguir creciendo y superar y dejar atrás todo aquello que nos hace estar sujetos a este momento tan triste y doloroso que tantas familias están viviendo. Entre todos podemos conseguir un cambio y que este año sea un año de bendición para todos. Bien, pues haciendo un recorrido sobre lo que ha sido noticia en nuestra diócesis, recordar que en el primer día del año, el día de Año Nuevo, nuestro obispo, Monseñor Demetrio Fernández, presidió la Eucaristía con motivo de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Cientos de fieles acudieron al tempo principal de nuestra diócesis para comenzar el Año Nuevo dando gracias a Dios. Nuestro obispo comenzaba la homilía felicitando el Año Nuevo a todos los fieles y expresando su deseo de que este nuevo año transcurra en la presencia de Dios con la bendición de Dios y lo empleemos en hacer el bien. Seguidamente se centró en tres puntos. Por un lado, haciendo alusión a los comentarios negativos que escuchamos acerca del nuevo año, como la crisis o los recortes económicos, el predado afirmó que el que confía en el Señor descansa en Dios y sabe que Dios conduce nuestra historia y nuestra vida siempre para bien. Posteriormente recordaba que este es un día muy importante en el que se celebra a la Madre Virginal del Hijo de Dios que ha venido al mundo a salvar a los hombres, así como el día del niño Jesús. Finalmente manifestó que este día coincide también con la jornada de oración por la paz, cuyo lema de este año es educar a los jóvenes en la justicia y en la paz. Cerca de 200 personas se reunían el día 28 de diciembre en la Plaza del Cristo de los Faroles para celebrar el tercer encuentro en defensa de la vida organizado por la plataforma Córdoba por el Derecho a la Vida. Mayores y niños encendieron sus velas en memoria de los santos inocentes del siglo XXI, es decir, aquellos seres humanos concebidos que no llegan a nacer por culpa de una sociedad insolidaria que ha legitimado el aborto, afirmaba esta plataforma. Isabel Ávila, presidenta de Red Madre, señaló que el objetivo de este encuentro fue anunciar públicamente su postura a favor de la vida naciente como expresión del primero de los derechos humanos y su demanda de medidas sociales de apoyo para que las madres puedan culminar felizmente su embarazo. En el acto intervino Julio Ortega Carpio, del foro Erasmo y portavoz de la plataforma quien habló sobre el aborto y la eutanasia, así como Marta Manchado, voluntaria de la plataforma encargada de leer el manifiesto. Y también en este mismo día en Cabra, la robería de la fe y la familia organizó una jornada por la vida el día 28 de diciembre. El encuentro comenzó con una eucaristía en la iglesia de San Juan de Dios y a continuación tuvo lugar una marcha hacia la Plaza de España, en la que participaron más de 300 fieles que portaban pancartas a favor de la vida. El acto concluyó con la concentración en el ayuntamiento y la lectura de un manifiesto. Y entre otro orden de cosas, podemos recordar que el pasado día 27 de diciembre nuestro obispo bendijo el nuevo centro de inserción social de Cáritas y el Parque Movil de Solencor. En el acto estuvieron presentes distintos miembros de Cáritas Diosesana, entre ellos la directora María Dolores Vallecillo y el secretario general Salvador Ruiz. El Parque Movil de Solencor es una iniciativa que ayudará en la prestación del servicio de recogida de papel y cartón en la ciudad de Córdoba, en la que trabajan muchas personas que se encuentran en posible situación de exclusión social. Y también la Obrapía Santísima Trinidad presentó en rueda de prensa la construcción del nuevo colegio Trinidad que albergará los colegios Trinidad I y II que imparten enseñanza de infantil, primaria y secundaria. También se impartirán enseñanza de bachillerato y un ciclo formativo de grado medio de la familia sanitaria. Este proyecto será una realidad a comienzos de septiembre de 2013. Y ahora llegamos al momento de la agenda. Para los próximos días. Día 6, Misa del Señor Obispo con la Asociación Mies. El día 8, lanzamiento del Día de la Infancia Misionera en la Dicaría de la Campiña en Montilla. Y el día 9, celebraremos el aniversario de la ordenación episcopal de nuestro obispo. Hasta aquí lo que va a ser noticia estos próximos días. Los Reyes Magos vienen a nuestros hogares. Ellos también se postraron ante el Señor. Adoraron al Señor. Y de ahí que aprendamos todos que esta salvación que nos trae el niño que ha nacido en Belén tiene un carácter universal. Tiene como destinatario toda la humanidad. Por eso abramos nuestro corazón y con humildad, como los Reyes de Oriente, nos pongamos de rodillas ante el Rey de Reyes que ha nacido en Belén. De manera que aprendamos a saber vivir desde esa humildad que estos magos demostraron y que ese espíritu y esa actitud nos lleve a crecer, sobre todo en el cultivo del bien común, a ejercitarnos en la caridad, a fortalecer nuestra confianza en el Señor y a estar muy firmes en una esperanza de que el mundo puede ser aún mejor si somos capaces de extender los valores del reino, los valores de la buena noticia en la sociedad de la que participamos. No tengamos miedo a participar en la vida pública. Hagámoslo desde el Evangelio y seguramente que construiremos entre todos una sociedad más justa y solidaria. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, el próximo martes en sentir cofrade. Y no olviden, si tienen tiempo, de pasarse por la casa de la hermandad de la hermandad de la Santa Faz que han realizado una exposición con un objetivo benéfico, destinarlo a Cáritas, Diosesana, por la aportación que podamos hacer en esa visita a una exposición extraordinaria que han preparado en la Casa de Mandá en la calle Albéniz. Allí os esperamos a todos. Un saludo, feliz año nuevo, feliz año de bendiciones para todos vosotros. El templo carmelitano fue el escenario para un concierto extraordinario dentro de los actos preparativos para esa coronación canónica de Nuestra Señora del Carmen que tendrá lugar el 12 de mayo. Nos vamos pues al templo carmelitano. Tras la celebración eucarística celebrada en la Iglesia Conventual de San José, San Cayetano, tuvo lugar un concierto extraordinario que estuvo a cargo del coro de la Escuela Secundaria de Neuskanan de Estados Unidos. ¡Gracias! 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 Amén. 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 El encuentro musical está encuadrado dentro de los actos preparativos para la coronación pontificia de Nuestra Señora del Calmen, que tendrá lugar el próximo 12 de mayo. El encuentro musical está encuadrado dentro de los actos preparativos para la coronación pontificia de Nuestra Señora del Calmen. El encuentro musical está encuadrado dentro de los actos preparativos para la coronación pontificia de Nuestra Señora del Calmen. Muy buenas tardes. Antonio, me imagino que cuando te comunicaron que serías el encargado de… ¿Qué pasó por tu mente? Bueno, la verdad, ante todo, una ilusión muy grande de aportar algo diferente, sobre todo algo diferente. Amelia la ha dicho muy bien, todos apostábamos por ese cambio y, bueno, la oportunidad que se me presentaba era única. Con lo cual, lo que se ha visto hasta ahora, lo poco que se ha visto, pues es el pistoletazo de salida de lo que será el próximo día 5 de enero. Me imagino, Antonio, que para confesionar, ¿cuántos trajes? Pues mira, en sí lo que a mí se me ha encomendado, tanto por parte de la corporación municipal como por parte de la agrupación de confradía, han sido las cuatro carrozas bíblicas, que son Anunciación, Visitación, El Portal de Belén y Los Pastores. Y por otro lado, la carroza del rey Melchor, que es la de la suscripción popular, porque ha salido popular, ¿no? Y luego, todo el vestuario al 99%, que son tres cepajes para cada rey, los tres reyes y luego todas las vestimentas de los pasajes bíblicos. Que es un total. Es un total. Y ahora, pues te contaré en qué consiste un poco y lo que he querido con ello. Me imagino que a la hora de plantearte cómo iban a ser seleccionados los trajes, ¿estabas basado en algo? Pues sí, en algo muy nuestro. Lo primero, con los reyes he querido basarme en una cosa que las personas que lo conocen saben que es de un gusto exquisito, y son los belenes napolitanos, Paco. Entonces, los tres reyes están basados en lo que son esos belenes, muy propios, italianos, muy propios del siglo XVIII. Y luego, sobre todo, los pasajes bíblicos, he querido representar la Córdoba del Medievo, la época de nuestros reyes católicos. Entonces, las vírgenes que van ahí, las tres vírgenes que van en las tres carrozas bíblicas, su vestuario recordará, cuando se vea en la calle, esa época de los reyes católicos, incluso todos los personajes que van a participar. Me imagino que el hándicap para ti habrá sido, primero, hacer un estado de lugar, que es lo que voy a plasmar ya en los trajes, un segundo lugar, el tiempo, que es el que ha sido... Récord, récord. ¿Qué tal encontraste tú? Sobre todo por el tiempo. Bueno... Porque es un gran reto, ¿eh? Claro, claro que sí. A ver, tú conoces muy bien mi taller y, bueno, tengo un equipo magnífico. Han sido muchos, de hecho, continuamos, se va a continuar prácticamente hasta el último día. Siempre hay un detalle, siempre hay algo que hacer, ¿no? Y la verdad que el tema de las ropas, pues imagínate, todos los pajes han tenido que pasar para aprobarse. Todos, todos. 39 personas, incluidos también los reyes. Amigos que han querido, gente de cofradías que han querido que participen dentro del voluntariado. Y la verdad que va a ser muy original. Hay gente pequeña que sale, gente más mediana y gente más mayor. Me ha querido que la cabalgata, que era lo que el ayuntamiento quería, fuera una cosa de todos. La ilusión para todos, desde el más pequeño hasta el más mayor. Aparte de lo que me has contado, ¿han surgido algunos problemas que tú no contabas con ellos? No, bueno, los problemas, el tiempo, pero yo tenía muy claro lo que iba a hacer con el tema de las ropas. Modifiqué alguna serie de cosas conforme lo fui haciendo. Pero no ha sido porque la gente ha colaborado muy bien, se van citando por días, por tardes, por mañana. Y la verdad que es sensacional. Donde hemos hecho más hincapié y el vestuario más costoso, pues son los de los tres reyes. Y detrás, quizás, el de las tres vírgenes. Luego se verá todo el tema de la decoración artística de esas propias carrozas, que espero que para Juan Villalba, pues sea del gusto que ellos querían, lo que yo le presenté, el boceto que se presentó y lo que se ha conseguido. Todo, imagínate, basado a base de ruina romana, el portal de Belén, por decirte, es una de las puertas, una pequeña alusión a una de las puertas de Medina Zahara. Oh, qué maravilla. Otro de los aspectos, ¿tú eres consciente de que va a estar también, al igual que le decía yo a Nani Caracol, en el punto de mira? ¿Y que puede ser que el año que viene no sea solo Córdoba la que te encargue algo, sino de otras ciudades? Bueno, ojalá, tal y como están las cosas, ojalá. A ver, siempre hay que darle gracia a Dios, más siendo cofrade y cristiano, pero tal y como están las cosas ahora, ojalá yo hubiera trabajo. ¿Por qué? Porque no solamente para mí, tú lo sabes, la cantidad de personas que trabajan conmigo y son puestos de trabajo. No solamente es un patrimonio que se queda en la corporación municipal, sino son puestos de trabajo durante un tiempo, y ojalá fuera así. Se me ha pasado a preguntarle a Nani, que una vez que pase la cabalgata, ese ropaje, ¿quién va a ser la basea de ese ropaje? Se ha fabricado para que esté en las salas que se han habilitado debajo del estadio, un sitio magnífico, que es de donde va a partir la cabalgata. Al lado se han hecho unas habitaciones con unas cristaleras magníficas, con sus vestuarios, y un pequeño almacén donde se han hecho unos armarios, tipo percheros, donde la ropa, yo me he comprometido en todo este tiempo, que una vez que finalice la cabalgata, todo el mundo tendrá que depositarla y conservarla para que el año que viene. ¿Qué es lo que se pretende? Que ese patrimonio que esté ahí, que las empresas que han colaborado para que el ayuntamiento no haya tenido que hacer el gasto, siga ahí. Y el año que viene se puedan enriquecer incluso si se quiere. Con lo cual, de aquí a la vuelta de cuatro años puede haber una factuosa cabalgata de los Reyes. O sea, que es puramente una inversión patrimonial. Exactamente, que es lo que se ha pretendido. Pero, lo has dicho en el Arcángel, ¿tú has pensado en el Arcángel existe mucha humedad? Bueno, no, pero la habitación donde se va a habilitar está muy bien, y los armarios son de madera, son muy buenos, y de hecho yo procuraré a lo largo del año hacer una pequeña revisión. Se le van a hacer una funda, por ejemplo, Manuel Aguilera, el joven orfebre, hijo de Manuel Aguilera, el que ha sido tanto año hermano vallado del descendimiento, ha sido el que ha realizado todas las coronas de orfebrería, de los tres reyes, de las tres vírgenes, de la prima Santa Isabel, del ángel anunciador. O sea, que también otro taller de Córdoba ha sido... Ha colaborado, ha colaborado, claro. Y yo he querido, como bien ha dicho Amelia, que el dinero se quede en Córdoba. Otro de los aspectos, no sé a dónde lo he leído, que los pajes tenían que tener una estatura y además una cierta edad. ¿Hay algo de cierto? No, 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 te lo he dicho antes que no. Los pajes, a ver, quería, yo cuando me puse en contacto con la federación, que tuvieran un cierto, digamos, nivel de altura, pero, por ejemplo, el rey Gaspar participan muchas chicas de la federación, el rey Mechor participa mucha gente cofrade, y el rey Bartazar hay una mezcla de un poco de todo. Pero sí son personas de una estatura normal y corriente. O sea, que ya están elegidos todos los personales. Yo que tenía una recomendación, me quedo sin... ¿Por qué he querido que sea así, Paco? Porque a lo mejor gente que participa este año, a lo mejor el año que viene no quiere participar. Y el traje, para que sea una medida estándar, pueda servir a alguna serie de años. Lo que no puedes poner es de paje a un niño de ocho años, con uno de treinta, con una estatura a lo mejor de un metro ochenta o un metro setenta y cinco, porque el año que viene el pequeño no le serviría ese traje a otra persona. ¿Y tienes tiempo, Antonio Villar, para todo este tinglado, más los bordados, más vestidos, imágenes, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, empezó todo justo al terminar las vestimentas de los difuntos. Al terminar, a partir del día dos, empezamos. Corté para el puente de la Inmaculada, que ya sabemos todos los vestamanos, cultos que hubo, y bueno, desde que terminó la Inmaculada, hasta Reyes le dije a las cofradías, no llamarme. No estoy. ¿Tú eres de los que desconectas el teléfono? No, no, no puedo, no puedo, es imposible, es imposible. Pero bueno, siempre, todos los años, lo que es la época de la Navidad, sigo con el curso del taller, pero no es ese bullicio como puede ser en la cuarema o puede ser en otras épocas del año. Todo lo que tenía del trabajo de bordado lo he aparcado y nos hemos dedicado todo el taller plenamente la dedicación a la cabalgata. ¿Y qué hay en ese estacionamiento de bordado? ¿Qué hay para...? Bueno, pues mira, este año hay una pieza bastante buena, que es la toca de sobremanto de la Virgen del Buen Fin, la de la Hermandad del Descendimiento, en oro fino, una pieza que ha diseñado Fray Ricardo de Córdoba, y la verdad que es bastante interesante. Luego estoy trabajando para San Lucas de Barrameda, para la Hermandad del Cautivo, estoy trabajando para Huelva Capital, y bueno, van saliendo algunas cosas, la provincia de Jaén, que siempre no es el volumen de otros años, porque también me ha afectado la crisis, como todo el mundo, pero creo que consiste en dar facilidades de pago a las hermandades, creo que ese es el éxito. Volviendo a nuestra charla de la cabalgata, ¿qué destacarías tú, para ti, como Antonio Villar? ¿La palabra? Si la palabra que tú dices, está haciendo la cabalgata, yo ya he pensado, digo, ya era hora. Pues la palabra es muy sencilla, glamour, creo que eso es lo que la va a definir. ¿Un glamour que solamente se le puede dar un bordado? No, bueno, exactamente, bueno, una serie de artistas que han participado, Manolo Cachinero, que lleva muchos años trabajando, la verdad que es fantástico y en la línea de siempre ha hecho el tema de los infantiles. Y en lo que se me ha encomendado a mí, se le ha querido dar ese cambio, quizás un poco histórico, un poco de teatralidad, pero algo muy nuestro. Y va a remover a lo tradicional y quizás un poco con sabor añejo y antiguo. Pero en la puesta en escena, la puesta en escena, llámese el tramo de los pages con la carroza del rey, o bien cualquiera de las carrozas bíblicas, la palabra glamour quizás sea lo que distinga un poco de lo demás. Te voy a preguntar lo mismo que a Anán, que a la cual, ¿tienes miedo? No, en absoluto, miedo. Más miedo me daría montar una virgen bajo palio y que ocurriera algo durante la salida, pero en esto, al contrario, ha habido una ilusión, hemos disfrutado, incluso yo he visto disfrutar más en el taller, cómo han desfilado las niñas para ir a probarse, o los chicos que han ido, el tema de los pantalones, chaquetas, los turbantes, escoger todo, porque además, todos los tejidos, todos han comprado en empresas de Córdoba. No he comprado nada ni en la provincia, Paco. Todo. Con lo cual, las mujeres del taller, la he visto yo como con otra ilusión, porque, bueno, ellas llevan muchos años trabajando en el taller de bordado y hacer una pieza, una salla, es un poco más metódico una cosa de otra, pero para ellas, como para mí, era una cosa nueva. Y hemos puesto tanto empeño y tanta ilusión que a ellas mismas no les importa echar horas, estar incluso hasta el mismo día 24, al mediodía, trabajando, sin parar. Y la verdad que a la prueba nos vamos a remitir el día 5 y, por supuesto, nunca va a estar al gusto de todos, pero creo que hay un cierto sector, por ejemplo, el cofrade, que va a saber valorar ese esfuerzo que se ha hecho y el gusto que se le ha impuesto la cabalgata. Es el 6 de enero, por la mañana, Antonio Villar, Plaza de Colón, el kiosco de prensa, recoges periódicos. ¿Qué esperas encontrar ahí? Bueno, espero que Córdoba, porque además es una cosa muy popular, una tradición muy nuestra, quede a gusto, a todos los niveles y a todos los sectores. Y espero que sea así. Finalmente, tu carta de reyes y un deseo. Bueno, pues que nos falte el trabajo. Creo que es lo principal. Mientras que tengamos salud, que es lo más importante, pero que nos falte el trabajo. Que detrás de mí hay mucha gente que está trabajando y si a mí me falta, te va a faltar también a ellos. ¿Eso qué es? ¿Los reyes o el deseo? Todos juntos, creo yo. Todos juntos. Pero yo le pido a los reyes este año que nos falte el trabajo. Pues muchísimas gracias, Antonio. Y estamos convencidos de que el pueblo de Córdoba va a disfrutar con ese ropaje. Y nosotros, pues continuamos aquí en Sentisco Frade, después de haber tenido estas magníficas charlas con Nani Carcuán, máxima responsable de la cabalgata de Reyes Magos, y también, como uno de los protagonistas, que ha sido el que ha confesionado todo lo de esta cabalgata, Antonio Villar. Y llegamos ya al final de nuestro programa, y lo hacemos como siempre, con nuestra agenda. No sin antes decirles que mañana, a las seis y media de la tarde, las adoratrices de la calle Toledo, en pleno barrio del Brillante, la hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía, efectuará la entrega de juguetes para los niños más necesitados. Ya, días anteriores, lo hacía con los niños del barrio del Naranjo. Pero ocurrieron también, y van a ocurrir, de hecho, otras cosas que las mostramos ya en el sumario del día de hoy. Como siempre, gracias por la atención prestada, y que los Reyes Magos se porten bien con todas las cofradías. Hasta el próximo martes. Desde el pasado día de hoy hasta el día 8 de enero, en la Casa de Hermandad de la Santa Faz, calle Albeni, junto al restaurado, se expondrá una colección de más de 160 Barbies, vestidas con trajes de flamenca, noche y boda, así como sus complementos. Esta exposición tiene como fin recordado fondos para Caritas Diosesana. El horario es de mañana, de 11 a 2 de la tarde, y de 5 de la tarde a 9 de la noche, y el día 5 por la tarde y 6 permanecerá cerrada. El jueves día 5 tendrá lugar la Cabalgata de los Reyes Magos 2012, que recorrerá las principales calles de la ciudad. En esta nueva edición tiene un protagonismo especial las hermandades de Cofradías Cordobesas, con la intervención de Carrosa diseñada y realizada por el ente Cofrade, y el estreno de un nuevo ropaje para los Reyes Magos y Pajes, que están siendo realizados en los talleres del Cofrade Cordobes y Bordador Antonio Villán Moreno. La Hermandad de la Estrella recibirá el próximo viernes día 6 la visita de su majestad en los Reyes Magos, que repartirán juguetes a los niños de la Cofradía y del propio barrio de la Huerta de la Reina. El Salón de Actos de la Fundación Cajasú, cito en Avenida de Gran Capitán, frente al Conte Inglés, acogerá el día 4 de febrero a las 6 y media de la tarde el pregón del vigésimo aniversario de la bendición de Nuestro Señor de los Reyes, titular de la Archicofradía de la Vera Cruz. Dicho acto estará a cargo del exhermano mayor, José Carlos Álvarez Caparró, y presentado por el sacerdote Manuel María Roldán Rojas, que también fue hermano mayor de esta archicofradía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!